Viste, eso no es Venezuela, es acá en Argentina, en Iguazú Misiones. No es gente desenterrando un tesoro, es gente buscando comida, sacando unos pollos. Muchos hacen eco hoy, pero sociedades de hace décadas, no nos olvidemos de los saqueos que han sufrido los comercios. Mientras tanto, increíblemente, gobierno tras gobierno, choca sistemáticamente contra la misma pared. Pymes que cierran todos los días, pobreza en aumento, subsidios usurpadores. La emisión monetaria es tan grande que solo genera más miseria, incluso hasta tenemos que importar moneda, y tampoco sirvió para bajar la pobreza. Gobierno tras gobierno, la única medida que toman es aumentar o crear impuestos, así aniquilen la producción y el crecimiento. Desde Renacer te proponemos un camino simple, el mismo que, históricamente, fue utilizado por todos los países para salir de la crisis. Bajar el gasto, bajar impuestos, terminar con las millones de entrabas burocráticas que le ponen a las empresas, y terminar con la industria de los juicios laborales. No es ninguna fórmula secreta, solamente necesitamos voluntad política. Con estas medidas, el gigante productivo argentino despierta. Ayudanos a lograrlo, sumate a renacer.